Mi gigante, tú eres mi gigante Mi gigante, que no se tambalea Mi gigante, tú eres mi gigante 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 Quiero seguirte, quiero amarte Quiero enterarte mi corazón Mi gigante, tú eres mi gigante 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 Pero yo sé que un día volverá, que un día volverá a cumplirla. Pero yo sé que un día volverá, que un día volverá a cumplirla. Pero yo sé que un día volverá, que un día volverá a cumplirla. Pero yo sé que un día volverá a cumplirla. A cumplirla, que un día volverá a cumplirla. Gloria a Dios. Y Dios lo que dice lo cumple. Gloria a Dios y su iglesia. Esperamos la venida del Señor. Cierra tus ojos, vamos a presentar este culto en las manos del Señor. Presenta tu vida, gloria a Dios. Dile al Señor lo que necesita tu vida en este día. Gloria a Dios. Habla con el Señor, iglesia. Aleluya, sal delante del Señor. Hemos venido a hacer un culto de gloria para nuestro Dios. ¡Gracias! 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 es nuestro conocimiento es la fidelidad la entrega, dedicación, obediencia consagración que cada uno de nosotros tengamos para poder alcanzar la meta Gloria a Dios yo prosigo hablando al supremo llamamiento Gloria a Dios Dios te ha llamado a algo muy grande, Iglesia Dios te ha llamado a una salvación grande Gloria a Dios esa salvación es para ti esa salvación es para ti sabes que tu nombre se encuentra escrito en el libro de la vida Gloria a Dios y que nos espera, aleluya una vida eterna con Cristo una salvación muy grande que tenemos que cuidar con temor y temblor Gloria a Dios y tenemos que estar en todo momento vigilando nuestra vida delante del Señor Gloria a Dios porque es muy grande lo que Dios te ha dado, Iglesia Él ha perdonado tus pecados Él ha perdonado tus pecados y ha limpiado con su sangre eres hijo de Dios eres templo del Espíritu Santo el Espíritu Santo habita en ti y Él te guía a toda la verdad Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo Él te guarda te cuida te fortalece te bendice Él está contigo vela por ti vela tu vida vela tus sueños Él es tu refugio tu fortaleza tu esperanza tu salvación Él no te deja no te da la espalda Él te escucha escucha tus oraciones Él te defiende Él te defiende Él es escudo alrededor de ti Él es tu camino, la verdad y la vida tu sanador tu sanador gloria a Dios Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y este culto es para Dios y la oración se la va a llevar el Señor la gloria se la va a llevar el Señor porque estamos delante de la presencia de Dios gloria a Dios y no hay mejor lugar que estar en su presencia hoy encontrarás si buscas su presencia paz en tu corazón descanso para tu alma revigerio para tu corazón iglesia hoy si buscas la presencia del Señor vas a recibir bendición de Dios para tu vida más nos tiene la bendición de Dios quita un fuerte gloria a Dios y un fuerte aleluya para Él iglesia dale la gloria a Dios dale la gloria a Dios dale la gloria a Dios dale la alabanza a tu Dios a tu Dios a tu Dios que está delante de Dios dale todo Dios dale todo Dios dale todo Dios dispuesto está mi corazón oh Dios mi corazón está dispuesto mi corazón oh Dios mi corazón mi corazón y mi corazón mi corazón para la mar yo disfruto tu santo no me lo hará para la mar yo disfruto tu santo nombre te robas, tú eres la goza del Señor y el niño de los ayer, el amor de la mañana, estás tan lejos a ver, tú eres la goza del Señor, y el niño de los ayer, el amor de la mañana, estás tan lejos a ver, vengo teniendo, vengo teniendo, vengo teniendo tu maravilla, vengo teniendo, vengo teniendo, vengo teniendo toda tu maravilla, vengo teniendo, 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 vengo ten Quiero que seguir aquí no volvés Quiero que seguir aquí no volvés Ya olvidás, ya olvidás, ya olvidás 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 Porque tú no cambias mi vida Amor es tu amor, yo te sigo Hoy es el camino de la vida Hoy es el camino de la vida Amor es tu amor, yo te sigo Hoy es el camino de la vida 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 Y en otra iglesia la domina, en Dios yo, yo estaré, amén, 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 amén. 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 Dios que estás en el cielo, aleluya, gloria a Dios, adorado a Jesús, santo, y fruta de la compañía de Dios. Amén. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, todos los días de mi vida, te adoraré, todos los días de mi vida, te adoraré, todos los días de mi vida, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. 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 Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. No hay nada que yo pueda hacer para impresionarte No hay nada que yo pueda ofrecer para impresionarte Tú me amas por lo que soy y yo te amo por lo que eres Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte No tengo que temer si tú por mí no estás Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte No tengo que temer si tú por mí no estás Ocupa mi mente, ocupa mi espagno, ocupa mi duro Ocupa mi mano, ocupa mi duro, ocupa mi duro Ocupa mi mente, ocupa mi espagno, ocupa mi duro Ocupa mi duro, ocupa mi duro Ocupa mi espagno, ocupa mi duro Ocupa mi fuertá, tu amor me hace fuerte, 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 tu amor me hace fuerte y tu amor me hace fuerte, 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 tu amor me hace fuerte A lograrlo Cuando piensas que todo acaba Es cuando Dios llena su mano Te ayudas A lograrlo Que te, que te ayudará Que te, 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 que Yo siempre estaré a tu lado, ya la ayudaste, mi vida es tu hermano, que es tu cuerpo, yo con él, no te amo en el mar, yo siempre estaré a tu lado, ya la ayudaste. ¡Tiene, si te ayudará! ¡Tiene, mi vida es tu hermano, que 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 es tu hermano. que cae ¡Gracias! ¡Ah! ¡Más de lo que nosotros pensamos! ¡Amen! Gloria a Dios que Dios os siga bendiciendo y la bendición de Dios en vuestras vidas se aumente Gloria a Dios adelante iglesia cada día cada culto es un paso más delante de Dios aleluya estar delante de su presencia amén que Dios nos siga bendeciendo amén era un fantasma y dice la Biblia que gritaron a gran voz pero que tendrá el timbre de la voz de Jesucristo que trajo paz en el medio de la barca amén y no solamente la voz sino que Pedro aún es dudoso el impulsivo dijo si eres tú haz que yo vaya sabía el poder que tenía sabía la autoridad que tenía intentó tentarlo pero dice la Biblia que vino un viento y le hizo desviar la mirada y no solamente escuchó la voz dentro de la barca sino que entre medio del mar que se ahogaba vio la mano de Dios tengo que decirte esta tarde que Dios siempre está con ti aunque a veces creas que no y aunque a veces dudes tengo que decirte que el que te protege el que te rodea el que te abraza el que te da seguridad durante todo el día y durante toda la noche su nombre se llama Jesús de la tarde así que sigue confiando sigue teniendo fe en el Señor y sigue caminando en el nombre del Señor nos queda poco ya no nos queda nada nos quedan horas minutos días para que el Señor venga por su iglesia amén en el nombre de Jesús venga vamos a pasar el servicio de las ofrendas con esas alabandas que tiene la Tere venga hoy que está todo en Córdoba completo en venga venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!